Aquí en este box y después con esta conversación empezó todo esto. El motivo de este video es para decirte lo mucho que te quiero, que admiro todo lo que haces, amo verte tocar, como disfrutas al hacerlo. Gracias por haberte cruzado en mi camino, sé que Dios nos quita algo para darnos algo mil veces mejor y tú eres ese mil veces mejor. Gracias por estar conmigo porque a pesar de que es poco el tiempo que has compartido conmigo, has compartido mucho de tu vida y eso no sabes cuánto lo valoro y lo aprecio. Sé que soy media berrinchuda, con un carácter un poco extraño, pero prometo trabajar en ello para cambiarlo. Gracias por ayudarme a ser mejor persona, te agradezco el que me comprendas y me ayudes en todo lo que puedes. Me encanta estar contigo, compartir mi vida contigo, de verdad que contigo quiero estar siempre aquí, en otro estado, en otra ciudad, en otro país. O en donde sea, pero que sea junto a ti. Gracias por hacerme tan feliz, por hacerme reír, por quererme, por acompañarme en todas mis locuras, por enseñarme a tratar mejor a las personas, a valorarlas. ¿Sabes? Amo entrenar contigo, compartir esa parte de nuestra vida que nos gusta tanto a los dos, por enseñarme a cuidar más mi alimentación, por enseñarme tantas, tantas cosas. Gracias por la paciencia que me tienes en muchas cosas. No soy perfecta, pero si de algo estoy 100% segura, es de querer estar contigo. Y por todo eso, hoy te puedo decir que te amo, ¿sí? Te amo mucho y quiero estar contigo siempre. Ya no quiero estar sin ti. Gracias. Gracias.